Playbol Allí en Sonora retumban los pelotazos Cuando los manda el niño fenomenal Del brazo izquierdo va la bola echando lumbre Porque la manda destinada pa' triunfar Es un fenomeno, lo dice todo el mundo Pero es un niño por su misma corta edad Pero ha causado sensación por su grandeza Sus pelotazos son lo más para triunfar Esta es la historia de Fernando Valenzuela Un sonorense mexicano al corazón Es increíble para el mundo su fichero Porque ha causado la más grande sensación Échale paisano Pónchate a los huevos Niño fenomeno Fernando Valenzuela Con toda mi alma elijo esta canción Porque algo llevas en tu sangre de Induyaki Con las personas que no son de tu nación Sigue adelante No es la historia de Fernando Valenzuela No es su grandeza Su tesón y su valor Y que Dios ponga sobre ti más y más fuerzas Son los deseos de Cornelio Servidor Porque has traído nuevamente el fanatismo Rey del deporte solamente es el béisbol Así es paisano Así es paisano ¡Au! ¡Primbol! ¡Ah no! No echa bolas nunca Por extraño paisano